En la plataforma del Centro Cultural Simón Bolívar, ex MAC, Mariela Viteri, Radio Fuego y Revista Mariela, presentaron el show de Bienvenida a la Navidad, en el que hubo cantantes, invitados, personajes navideños, villancicos, concursos y premios. Más lágrima se sacra surgical, ma'emTO, primeirás que yo opto del mar, es que me toque mi vida, no se me quiere decir, tiempo a sle��은 se celebraono, de él se litan bien asaltan, no se, no, 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 no. Más lágrima se falling, peroعم, v investigación, mamá, viste una iglesia, no, 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 ni, no, Len, no, 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 ni, no. Los presentes compartieron un gran espíritu navideño, una tarde llena de música con la presentación de Danilo Parra, los latinos, Mirela Cheza, entre otras sorpresas, con la presencia de renos, duendes, muñeco de nieve y el famoso Papa Noel. Mariela está abajo, vamos, ¿cuál es eso? ¿Eso? Mi mamá Noel, no sé qué es nada. Sabes mi amor, púrtate bien, no debes llorar, no sabes por qué, Santa Cruz llegó a la ciudad. Todo lo junta, todo lo ve, siguen los pasos, se son de tres, Santa Cruz llegó a la ciudad. Mariela hizo participar al público de Juegos y Concursos en este magnífico show. Reportó para ustedes Diego Jaramillo, Te Paso el Dato. ¡Suscríbete al canal!